Lunes de Constitución, ya no de constituyente ni de camino, es de Constitución. Es de Constitución. Y vaya problema que tiene la Constitución de la Ciudad de México. Eduardo Higuera. Pues, bueno, es lo que estábamos platicando fuera del aire. ¿Es un problema o es un beneficio? Las dos cosas. Es un problema porque piensas tú, pensábamos todos, que ya teníamos nuestra primera Constitución y bueno, a darle para adelante. Y lo habíamos platicado aquí semanas atrás. Incluso me acuerdo, te pregunté, oye, ¿y esto no le van a poder cambiar nada? Yo te dije. No. Yo te dije, depende. Te dije, en teoría, la Ciudad de México no lo puede cambiar. Pero no es la Ciudad de México la que lo está impugnando. Son los entes federales. Ahora, estas son controversias constitucionales. Es con la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, hay que pensar esto. La Suprema Corte de Justicia es el ente más alto, es la máxima tribuna de la justicia en México y es un tribunal constitucional. ¿Qué significa eso? Que ellos determinan si las constituciones locales son acordes con la federal. Con la federal. Lo que yo nunca me vi venir, varias veces comentamos aquí que, bueno, esto podría ser que fuera materia de una impugnación. Esto podría, pero hablamos de cuatro, cinco cosas. Pero ¿cuántas van? Más de 30, ¿no? Nada más la PGR impugnó 39 artículos de 71 de la nueva Constitución. Agregale los que impugnó la presidencia de la República, el Tribunal Superior. Sí, pero vamos a calcular 40. 40. Vamos a cerrarlo en 40. Sí. Eso es mucho más de la mitad. Exactamente. Eso, ¿de qué habla? O de que hubo un muy mal trabajo. No, bueno. O de que no hubo tiempo. Aquí lo comentamos también muchas veces. Ambas cosas, sí. Y también hay una cosa que yo creo que aquí sucedió. Me parece que no se hizo un proceso de legitimación de la Constitución. Varias veces lo comentamos aquí. Se debió llevar a referéndum. Es decir, se debió haber explicado, se debió haber comentado, se debió haber debatido aún después de la Asamblea Constituyente y decirle a la gente, ¿les parece o no les parece? Porque en el referéndum mucha gente se hubiera dado cuenta que había cosas inconstitucionales antes de llegar a este enfrentamiento. ¿Un referéndum con quién como participante? Mira, un referéndum puede ser de muchas maneras. Quienes lo votan son los ciudadanos. Pero ahí hubiera sucedido algo que no sucedió con la Constituyente. Un proceso de difusión intenso. No sé si recuerdas, por ejemplo, el corredor Chapultepec. Sí, claro. Se dio una cantidad de información por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal a los involucrados, es decir, a todos los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, como nunca se había dado. Imagínate ahora con la Constitución. Yo lo hubiera llevado, y no sé si esté de acuerdo con nosotros el auditorio, yo, y te lo decía hace un momento, a ver, Asamblea Constituyente, te encargo que hagas esta Constitución. La trabajas, me la regresas, y ahora voy con abogados constitucionalistas y con legisladores que se supone, sobre todo estos últimos, se supone que saben qué pisos pisan, valga la redundancia, y saben dónde hay errores. Pero se dedican, como en muchos de los casos, a aplaudir, a decir voto, y ya después se acuerdan que está en el horno. Una cuestión. A mí me parece que el proceso tiene dos vicios. Uno de origen y otro de proceso. El de origen, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, es el poco tiempo que el decreto le dio. ¿Para qué el 5 de febrero de 2017? Pues para celebrar el centenario de la Constitución. Debería haber sido para el 101 aniversario. Deberíamos estar ahorita en el proceso de discusión. O sea, los constituyentes deberían seguir trabajando en eso. Y después el de proceso. Desde el grupo de notables y asesores que tuvo Mancera, la presentación del proyecto que tuvo Mancera, luego todo el trabajo que hicieron los constituyentes que se iban, que se iban y venían de, ya lo hemos comentado aquí, actores y gente que no estaba... Que nada que ver. Que probablemente podrían aportar muy buenas ideas, pero no son constitucionalistas, como tú bien dijiste, y que además lo tomaron como muy a la ligera. Se iban y regresaban nada más a firmar casi, casi. Ese es el vicio de proceso. Tenemos una Constitución que tiene muy buenas ideas, pero el problema es que nadie se fijó adecuadamente si esas ideas chocaban con la Constitución Federal. Dos cosas rápidamente. ¿Te acuerdas más o menos algunos de esos 40 que están impugnando? ¿Qué temas son? Primero está, y creo que a mí me parece esencial, el Congreso. Ya lo habíamos platicado aquí. La instalación, la distribución del Congreso. ¿Cómo va a estar conformado el Congreso? Es decir, van a seguir siendo 66, ahora son asambleístas, entonces van a ser diputados del Congreso de la Ciudad de México, pero la distribución es distinta. Ahorita son 40 directos, 26 proporcionales. Se supone que el siguiente, o sea, el Congreso tendría que ser 33 y 33. Eso significa reconformar y redistrictar todo el Distrito Federal, lo cual es un acomodo de poderes muy fuerte. Hay algo que se llama gerrymandering, así lo dicen los gringos, que básicamente es, yo acomodo y creo un distrito para que tú, que podrías ganar, te distribuyes en cinco distritos y entonces yo sigo ganando. Ese es un gran peligro. Segundo, 33 son proporcionales, es decir, no los vota directamente la gente, sino se supone que son proporcionales a los votos y no se deja fuera hacia ninguna fuerza política. Esa es la gran ventaja, representatividad. La desventaja es manipulación y menos representación directa por el voto. Uno más. Uno más, la cuestión de la muerte digna. Eso es una cuestión que se está argumentando, que es solamente la ley federal, la ley general. ¿La Constitución? No, ni siquiera la Constitución, sino la ley. La ley derivada general, que es la de salud. Eso solo es parte de, solo la puede dictaminar esa ley. Entonces, acá se habla de que se puede la muerte digna y que tenemos derecho. Entonces, eso también lo están impugnando. Y también la cuestión de las habitaciones, o sea, de los desarrollos habitacionales. También la cuestión de darles a las alcaldías facultades para políticas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue? Ya están ahí metidas las impugnaciones. ¿Qué sigue? Le sigue decidir a, le toca decidir a la Suprema Corte de Justicia. Ahorita, yo no quisiera estar en los zapatos. ¿Qué significaría cambios? Mira, se están hablando de dos posibilidades en caso de que todas avanzaran. Una es que se reescribiera, se tuviera que reescribir toda la Constitución y volviéramos a empezar de cero. Ojalá. Y otra, que nada más se modifican aquellos artículos que están siendo impugnados. Eso es lo que normalmente sucede con las constituciones locales. porque son dos o tres artículos o una disposición específica o un párrafo. Aquí son muchos. Entonces, tal vez sí tengamos que ver el nacimiento de una nueva Asamblea Constituyente. Y entonces, esos 100 millones de pesos, más de 100 millones. Ya, 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 ni digas. Que se utilizaron, aunque no cobraron. Al bote de la basura. Pues no fueron útiles. Eduardo, como siempre, muchas gracias.